Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. La Crónica Negra Parecía una tarde más. Aquella tarde en la que el cantante Álvaro Bustos llegó a la vivienda que compartía con su padre. El hombre, empujado por un extraño impulso, el que fuera vocalista del grupo Trevol, entró en su habitación. Arrancó la barra de la cortina y usando unos alicates, la convirtió en una estaca mortal. A las once de la noche entró en la habitación de su padre, Manuel Bustos, que dormía tranquilamente. Álvaro dio la vuelta a todos los espejos. No quería que por ellos escapara el demonio, que creía que habitaba en aquel cuerpo. Cogió la estaca, la clavó en el pecho de su padre, le atravesó el corazón y los pulmones, y quedó encajada en la columna vertebral. Mientras, él gritaba ¡Va de retro Satanás! La muerte fue inmediata, pero agórica. Esta noche conoceremos además, los expedientes de otras mentes trastornadas, mentes de artistas, como el caso del pintor Richard Dudd, que oía voces en su cabeza, que le empujaron a matar a su padre. Para ello, lo llevó a un bosque y le rompió la cabeza a golpes con un hacha. Luego le rajó el cuello con una navaja de afeitar. Instantes después, lo apuñaló y descuartizó con un afinado cuchillo. O el expediente del cineasta Mark Andrew Twitchell, que decidió grabar la primera película Snuff dirigida al gran público, llegó a degollar a una víctima delante de la cámara, decapitándola después con una katana. Son las vidas de un pintor, un cineasta y un cantante de los que hoy descubriremos su cara más siniestra. Hoy vamos a poner sobre la mesa tres expedientes, todos protagonizados por artistas de distintos ámbitos. Un pintor, un cineasta, un cantante y todos tienen en común haberse convertido en asesinos. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Vamos a empezar, si te parece, por el caso del pintor Richard Dudd. Tenemos que viajar a principios del siglo XIX. Richard nació en Chazán, en Inglaterra, el 1 de agosto de 1817. Y parece que sufría algún problema mental, pero a nivel genético, heredado de su padre, de Robert, porque, curiosamente, el hombre se casó dos veces, tuvo nueve hijos, pero cuatro de ellos murieron por diferentes problemas mentales. Precisamente Robert, el padre, era químico de profesión y su trabajo le obligaba a trasladarse con su familia de un lugar a otro y finalmente se afincaron en Londres en 1834. Y es allí, en la capital, donde parece que Richard sintió esa vocación de pintor y precisamente donde empezó a estudiar bellas artes. ¿Es cierto que se aficionó al misterio de las hadas? De las hadas y de los duendes. Richard creía que realmente existían esos seres y llegó un punto en el que se obsesionó con esa idea. Por eso, además de empaparse de cualquier información que caía en sus manos sobre ese asunto, creó varias pinturas en las que representaba a esos personajes de las fábulas populares. Por eso, sus pinturas estaban repletas de elementos míticos, de elementos del ámbito de la fantasía. Si nos ponemos delante del ordenador, José Manuel, para buscar en Internet alguna de esas pinturas misteriosas, ¿en tu opinión, cuál sería el mejor ejemplo? ¿Cuál deberíamos buscar? Hombre, hay un cuadro que fue muy popular en la exposición anual de la Royal Academy del año 1842. Es el que recomiendo que la gente busque. Se llama Viene a estas arenas amarillas. Lo que hace es representar de alguna manera una procesión de seres espirituales en mitad de la noche en una playa. Aquel mismo año, cuando Richard Dutt tenía 25 años, decidió lanzarse a la aventura a iniciar un viaje por varios países europeos y también por Asia. En ese periplo se fue perfilando como pintor, realizando bocetos que marcarían su estilo exótico. Pero también se enfrentaría a peligros por culpa de su temeridad. Estando en Egipto, una insolación le llevó al borde de la muerte. Tanto es así que jamás se recuperó del todo y el daño cerebral que le provocó el golpe de sol le acompañó de por vida, provocando en él alucinaciones y paranoias. Es allí en Egipto donde se aficiona a fumar en cachimba, ¿no? Sí, estando en el Cairo vio rincones en los que los lugareños fumaban cachimba en grupo. Y más por curiosidad que por otra cosa, probó a fumar y parece que le gustó tanto que se pasó varios días enteros allí sentado sin parar de usar su cachimba. Pero lo que para cualquier persona hubiera sido pues un simple pasatiempo para Richard se convirtió en otra cosa. Tú sabes, Adolfo, que cuando se fuma en cachimba se produce ese sonido de borboteo por el bombeo del agua. Efectivamente. De hecho, hay muchos lugares donde se toma té y se fuma. No son sustancias ilegales ni droga. Y efectivamente hay una especie de borboteo que suena algo así. Ese es el sonido pues bien, la paranoia de Richard le llevó a pensar que ese sonido era una especie de lenguaje y que si le prestaba atención iba a lograr obtener un mensaje. Pues bien, una semana después creyó descubrir un mensaje de Osiris. Estamos hablando del dios egipcio de la muerte. Pero es que Osiris le encomendó una misión en ese mensaje. Acabar con la vida de las personas que encarnaban en la tierra a su principal enemigo, al dios Set. Bueno, esto suena como a imaginario, pero te refieres a matar a personas de carne y hueso. Sí, sí, personas además muy concretas que Osiris le iba indicando. Una de ellas era su amigo Thomas Phillip que lo acompañaba en aquel viaje. Otra era su propio padre, Robert. Y de hecho, cuando Thomas se dio cuenta de que la actitud de Richard hacia él había cambiado, que actuaba de manera extraña, organizó rápidamente al regreso de los dos a Inglaterra. Y el médico que lo atendió en Londres creyó que ese comportamiento un tanto paranoico, extraño, se debía a aquella insolación de la que antes hemos hablado y lo único que hizo fue recomendarle pasar una temporada en la casa de campo de la familia, precisamente en la que vivía su padre. Una mañana la voz de Osiris se hizo más fuerte en la cabeza de Richard Dahl y el pintor decidió seguir sus órdenes. Acudió a una tienda y allí compró un hacha, una navaja de afeitar y un enorme cuchillo. El 28 de agosto de 1834, después de escenar, Richard propuso a su padre dar un paseo por el bosque. José Manuel, ¿qué ocurrió en ese momento? Pues en ese instante en el que estaban ya los dos solos en ese lugar apartado, lo primero que hizo Richard fue sacar el hacha que llevaba escondida y con ella le dio tal golpe en la cabeza a su padre que le partió el cráneo. Pero no contento con eso, usó la navaja de afeitar para provocarle un tajo enorme en el cuello por el que se fue desangrando a borbotones. ¿Dejó allí el cadáver en el bosque? Sí, pero antes de ello ya con el padre muerto o por lo menos moribundo, sacó también el cuchillo, lo apuñaló varias veces en el pecho y cuando ya se aseguró de que había fallecido usó el mismo cuchillo para despedazar a Robert. Lo fue desmembrando en trozos pequeños y luego los lanzó a una zanja cercana sin enterrarlos. Desde luego, Osiris debió de quedar satisfecho con el trabajo. Me imagino que si Richard no ocultó los restos del cuerpo de su padre, no tardaría mucho en descubrirlo. Muy poco, a la mañana siguiente y las armas también, por supuesto, que estaban allí esparcidas. El que no estaba era Richard porque siguiendo las órdenes de Osiris se había marchado a Francia para intentar matar a más personas que eran señaladas por el dios egipcio. Esto que parece el guión de una película es una historia que ocurrió en la vida real. Richard Dudd fue arrestado el 30 de agosto de aquel mismo año cuando estaba intentando degollar al pasajero de un tren en el que viajaba. En su bolsillo las autoridades encontraron un listado con las personas a las que pretendía asesinar. Entre ellas estaban ni más ni menos que el papa y el emperador de Austria. En su estudio encontraron pinturas en las que aparecían personajes de aquel listado con la garganta rajada. José, ¿qué ocurrió con Richard Dudd a partir de ese momento? Lo primero que hicieron fue internarlo en una prisión psiquiátrica de Inglaterra. Allí por supuesto al principio siguió con sus paranoias pensando que todos lo vigilaban con intenciones asesinas y de hecho tuvieron que abatirlo en varias ocasiones porque intentaba agredir al personal médico. En otras ocasiones sin embargo pedía ayuda porque según su testimonio lo perseguían seres malignos. He leído que estando recluido en este hospital psiquiátrico parece que mejoró su salud mental, ¿no? Sí, sí, mejoró además de manera radical y todo fue porque un día creyó que su trabajo con Osiris había concluido y por lo tanto decidió dedicarse exclusivamente a lo suyo que era la pintura y fíjate aunque hay varios críticos que dijeron que su obra era pésima la verdad es que realizó trabajos bastante perturbadores pero con muy buen acabado. De hecho se cuenta de hecho se cuenta que en el manicomio realizó la mejor de todas sus obras el golpe maestro del leñador duende Bueno, un cuadro en el que estuvo trabajando menos mal que iba mejorando el golpe maestro del leñador duende El nombre es llamativo ahora voy a describir un poquito cómo es el cuadro pero hay que decir que estuvo 10 años trabajando en esta pintura que eso es bastante importante la calidad es impresionante recomiendo a cualquiera que lo busque también por internet porque tiene una gran cantidad de detalles que hacen necesario horas y horas de observación para comprender un poco el global de esa obra tiene elementos superpuestos lo cual lo convierte ya en aquella época en una especie de obra tridimensional la temática ya te la puedes imaginar Adolfo sale un claro en un bosque en el que aparecen hadas aparecen gnomos duendes es una pintura que puede contemplarse físicamente en la actualidad en la Ted Gallery de Londres El 7 de enero de 1886 Richard Dudd falleció de una enfermedad pulmonar su obra cayó en el olvido durante décadas siendo redescubierta en la década de los 70 del pasado siglo años después el grupo Queen le dedicó una canción titulada El maestro golpeador de hadas abrimos otro expediente en nuestra crónica negra de hoy ahora no vamos a viajar tan atrás en el tiempo el protagonista del segundo expediente de esta noche Mark Andrew Twitchell nació en Alberta en Canadá el 4 de julio de 1979 parece que este hombre era una especie de apasionado del mundo del cine desde pequeño totalmente de hecho pasaba la mayor parte de su tiempo viendo películas a veces en el cine a veces en su casa y le encantaban también las típicas revistas para cinefilos pero principalmente se sentía atraído por lo que era el cine de terror por las películas de serie B ya sabes esas producciones de bajo presupuesto con efectos pues poco realistas y por eso cuando se llevaban a cabo eventos para frikis del cine pues él asistía disfrazado de sus personajes favoritos cuenta que era muy fan de la serie Dexter recuerdo que era este forense que en sus horas libres se convertía en un asesino en serie si le gustaba mucho esa serie pero aparte del mundo del terror también le encantaban las series policías de asesinos las películas que trataban en general sobre el mundo del crimen pero también la ciencia ficción él era un gran admirador de la saga Star Wars bueno y para completar el perfil del personaje hay unas películas que se denominan Snuff que son supuestas filmaciones de muertes reales acompañadas de tortura también era muy aficionado a estas películas él sentía atracción por ese un amigo un amigo para invitarle al cine una noche sí desde luego ese tipo de material que además está prohibido que como es lógico es muy difícil de conseguir si es que existe hay quien dice que ni siquiera existen ese tipo de películas y por eso Mark se conformaba con vídeos de accidentes con vídeos de autopsia le gustaba lo siniestro Mark comenzó a estudiar cine con el objetivo de convertirse algún día en un gran director sus primeras producciones eran pequeños vídeos realizados con amigos sin ningún presupuesto pero a los 29 años uno de sus sueños se hizo realidad hacer un cortometraje basado en Star Wars el propio Mark aparecía como actor secundario y él mismo se encargó de financiar el proyecto con dinero de su bolsillo José Manuel por aquel entonces habló del año 2008 Mark Andrew se desposa se casa sí se casa y además en ese mismo año fundó una modesta productora se llamaba Express Entertainment pero fue entonces cuando se le fue la cabeza o sea decidió ser el primer director de cine en hacer una película SNAP para el público general pero eso me decías que está prohibido por eso decía que se le fue la cabeza evidentemente está prohibido pero Mark creía que haría un bien al mundo del cine dirigiendo una cinta de lo que es el realismo extremo o sea con violencia real el guión todavía se conserva narra la historia de un asesino que atrae a sus víctimas a través de internet cuando una de esas personas ha caído en la trampa la invita a su casa y allí ya pues maniatada es descuartizada en vida Mark incluso tenía preparado un escenario el garaje de su propiedad y además compró una pistola eléctrica un taser para usar la llegada al momento para dominar a su víctima el primer digamos casting tuvo lugar a finales de aquel mismo año 2008 Mark usando un perfil falso se hizo pasar por una joven que a través de internet se ofrecía mantener sexo con hombres un tal Fred quiso aprovechar la oportunidad la supuesta joven acordó una cita en el garaje ¿qué ocurrió entonces? pues que en el momento en el que Fred entra en aquel garaje la chica por supuesto no aparece pero es atacado por una persona que llevaba el rostro cubierto con una máscara de hockey tuvo suerte después de un forcejeo la víctima logró huir y aunque en un primer momento avisó a la policía finalmente no quiso denunciar porque era un hombre casado y no quería dar muchas explicaciones sobre aquella cita y esta historia se repitió poco después ¿no? se repite después y además de la misma manera o sea un anuncio en internet haciéndose pasar por una joven que se ofrecía para mantener relaciones íntimas en esta ocasión la víctima fue Johnny Bryan un soltero de 38 años un hombre muy tímido que no solía tener suerte con las mujeres y esta vez el hombre de la máscara de hockey que no era otro que el propio Mark fue un poquito más rápido y logró que la víctima se desvaneciera usando la pistola eléctrica cuidado porque lo que viene ahora no es para cualquier estómago lo que ocurrió a continuación aunque suene espantoso está grabado en vídeo está grabado no al acceso de cualquier persona pero la escena es terrible aparece Johnny atado a una silla amordazado para que no pudiera gritar Mark todavía con esa máscara de hockey puesta empieza a mutilar el cuerpo de su víctima con un cuchillo afilado lo primero que hace fue es es degollarlo para que pudiera filmarse el como se desangraba a chorros y después con una katana lo decapitó para luego empezar además a desmembrarlo con el cuchillo que había utilizado anteriormente a día de hoy aún no se sabe qué fue del cadáver la grabación finalizaba en ese momento y se presume que el asesino envolvió los restos y los enterró en algún lugar nunca confesó dónde pero Mark cometió un error antes de matar a Johnny le había obligado a ofrecerle sus claves bancarias y de internet lo primero que hizo fue desvalijar su cuenta en el banco dinero con el que pensaba financiar la siniestra película para la cual ya estaba proyectando nuevos asesinatos además cometió otro error mandó un mail a los amigos de Mark desde el correo de la propia víctima bueno aquello fue su perdición el email decía lo siguiente he conocido a una mujer extraordinaria llamada Jen quien me ha ofrecido que tomemos unas hermosas vacaciones en el trópico nos quedaremos en su cabaña en Costa Rica pronto les enviaré el número telefónico revisaré mi correo electrónico periódicamente este email sorprendió a sus amigos porque no era la manera de actuar ni siquiera la manera de redactar de Johnny de la víctima pero el colmo fue cuando unos días después Mark actualizó lo que es el perfil de Facebook de su víctima poniendo que estaba en Costa Rica y diciendo lo siguiente se preguntan por qué alguien dejaría el sol y el surf para volver a la nieve y el estrés me imagino que después de esto denunciaron a la poli denunciaron y los agentes al entrar en las cuentas de correo de Johnny pudieron acceder a las conversaciones que mantuvo en su momento con aquella presunta chica con la que iba a quedar para mantener sexo en esas conversaciones hubo suerte y aparecía la dirección del garaje y bueno a partir de ahí todo fue sencillo fueron al garaje dieron con el dueño que no era otro que el cineasta Mark y por cierto Mark llegó este salvaje llegó a confesar su crimen confesó e incluso entregó la grabación a las autoridades esa grabación a la que antes hemos hecho alusión aunque como antes comentaba nunca quiso decir dónde estaba el cadáver a Mark lo condenaron a 25 años de cárcel y lo primero que hizo una vez que estuvo en su celda fue conseguir un televisor en el que vio todas las temporadas de Dexter Mark Twitchell el cineasta asesino dijo con total sangre fría al ser encarcelado que se había inspirado precisamente en Dexter y que cometió el crimen por amor al arte al cine y por el realismo en una película Enrique Vega es nuestro experto en investigaciones policiales Enrique buenas noches buenas noches bueno muchas veces cuando se está haciendo la investigación policial supongo que una de las cosas a las que se suele recurrir es al perfil psicológico del presunto asesino con la intención de ir descartando otras opciones una de las fases concretas de la investigación es marcar un perfil criminológico del asesino en este caso ¿qué tipo de persona era Mark? bueno pues como casi siempre en este tipo de asesino aparentaba ser un hombre completamente normal lo que suele ocurrir adaptado totalmente al entorno y un hombre de relativo éxito como hemos dicho pues logró constituir una productora y hacer alguna película esto no lo hace todo el mundo era un trabajador constante y con un don especial para convencer a los demás entregado al fenómeno de cine hasta el punto máximo Enrique una pregunta tengo dos impresiones la primera es que no fueron crímenes improvisados por una parte y por otra parte ¿cuál pudo ser el móvil de este asesino para cometer estas atrocidades? mira él tenía completamente estudiado el crimen era algo que venía planeando desde hacía mucho tiempo y el móvil de este de este crimen era un meramente el propio ego y el éxito había premeditado al detalle el asesinato en un primer intento con las mismas argucias cuando vimos que se le había escapado la primera víctima pues en eso en ese momento ya había aprendido lo necesario para no fallar en el segundo había preparado el lugar y los útiles necesarios cuchillos máscaras de hockey cuerdas cámaras de una forma muy premeditada de hecho tenía preparado incluso un guión de la película que representaría en el propio asesinato intentó construir una obra maestra para el cine ¿cómo fue la detención? ¿cómo detiene la policía a este individuo? bueno Altinger ya previamente había informado a sus amigos que él se vería con una mujer que había conocido a través de las redes sociales una web de citas que se llama plentyofish.com y él ya había informado a sus amigos de ese hecho sus amigos se preocupan cuando recibieron mensajes extraños a partir de este momento donde explicaba como habíamos dicho con antelación donde explicaba que se iba a pegar unas largas vacaciones en Costa Rica y él que era un hombre tímido y muy reservado esto a los amigos no le terminaba de cuadrar además el jefe de Altinger había recibido una carta de renuncia al trabajo por correo electrónico pero nunca obtuvo una respuesta a la solicitud de una dirección de renvío para el cheque de Finiquito por haber finalizado después de situaciones cada vez más sospechosas varios amigos de Altinger rompieron en el domicilio cansados de no obtener respuesta encontraron su pasaporte con lo que perdía credibilidad que estuviera en Costa Rica encontraron platos sucios y ninguna indicación de que hubiera preparado ningún equipaje más bien de que había salido de forma acelerada y el servicio de policía de montón puso en marcha de pronto una investigación sobre homicidio derivado de la denuncia de desaparición de Altinger por parte de sus amigos a partir de aquí ya es todo mucho más fácil probablemente el desconocimiento de las nuevas formas de la red tecnológica de las redes sociales le llegó a cometer fallos que pusieron sobre la pista demasiado rápida la policía usa las claves bancarias de la víctima como hemos comentado con la que hace movimientos después de la desaparición de la víctima y usa el perfil de las redes sociales de la víctima para confundir con pruebas falsas que son descubiertas por los amigos de la víctima esto que es perfectamente rastreable unido a que una de las conversaciones anteriores dejaba constancia de la dirección del garaje donde se cita a la víctima y donde posteriormente se cometería el crimen puso a la policía rápidamente sobre la pista tengo una duda Enrique estamos viendo en esta historia como el asesino accede a las redes sociales de la víctima pero consigue esa información a través de la propia víctima esas claves y luego la policía descubre el lugar del crimen y descubre a la persona al asesino precisamente porque accede también a esas redes sociales y consigue de esa manera la dirección el garaje y la duda sería en qué momento la policía tiene el permiso o sea puede acceder a las redes sociales de una persona hackear esas cuentas cuando todavía no se sabe si la víctima realmente ha muerto o si es la persona que se supone que es Bueno esto está dentro de la propia investigación tenéis que tener en cuenta que en la propia investigación se hace una inspección ocular y ahí ya se empiezan a encontrar pues restos de sangre indicios bastante más reales de lo que puede ser realmente un asesinato a partir de ahí el uso normal y no sé si en este caso en Estados Unidos pero en España se ocurre así pues con una por la parte judicial con un permiso no es la acepción correcta pero por parte judicial se ha permiso hacer este tipo de investigaciones ya dentro de las redes sociales si investiga su propio domicilio podemos investigar sus redes sociales la misma intimidad Enrique permíteme ya tenemos aquí al juez Pinazo juez buenas noches que tal buenas noches es decir en la investigación policial se convierte en clave poder penetrar en el mundo de internet del presunto asesino basta con ir a pedir una autorización al juez y él te autoriza y legalmente la policía ya podría entrar en todo lo que quieras Sin duda porque lo que estamos hablando entra del ámbito dentro del derecho del secreto de las comunicaciones y solamente puede vencerse ese secreto si se pide una autorización al juez y estudia el caso y así lo accede de hecho existe una unidades especiales dentro de la policía para conocer de los delitos informáticos ataques informáticos etcétera sigo con Enrique Vega ¿qué pistas encuentra la policía en el caso que estamos abordando? bueno pues además de esas pistas de haber entrado en la intimidad tecnológica de la propia víctima pues dentro de lo que es la inspección ocular del lugar del crimen pues por supuesto se encuentran restos de sangre que eso pone rápidamente nombre a la víctima con las pruebas de ADN y encuentran vestigios de un escenario de violencia atroz además encuentran un maletín con distintos cuchillos muy especiales y organizados y en uno de ellos restos de sangre de la víctima por todo esto es detenido y aunque el cuerpo descuartizado aún no ha aparecido completamente logran encontrar parte del cuerpo en una alcantarilla cercana al domicilio también logran encontrar la cinta que había grabado y esto después de presiones y de interrogatorios al asesino que había grabado durante 17 horas con la muerte la decapitación y el descuartizado de la víctima que él niega en todo momento pero que las imágenes eran claras Apelo ahora a tu perfil de criminólogo ¿de qué tipo de asesino estamos hablando? Bueno pues como siempre se termina tipificando al asesino y pues aunque solo haya cometido un crimen de momento porque sigue en vida y encarcelado desde el 2013 relativamente hace poco tiene un perfil de declarar asesino en serie por los siguientes motivos y lo voy a justificar tiene un perfil completamente fetichista guarda las imágenes en sí que son trofeos de los hechos en este caso la grabación embauca a las víctimas de forma muy imaginativa busca una mera satisfacción psicológica a su propio ego si la policía no lo detiene y tenía un guión establecido con otros muchos asesinatos hubiera seguido asesinando carece de empatía con su víctima y lo ve como un mero gesto es un útil para la película y se emplea con muchísima hazaña con su víctima para mí es claramente un asesino en serie frustrador Enrique gracias vamos con el tercer expediente que abrimos esta noche en la crónica negra la siguiente historia resulta sorprendente entre otras cosas porque el protagonista Álvaro Bustos ha formado parte de la historia musical de nuestro país para los que ya pintamos canas seguro que recordarás al grupo Trébol se trata de su fundador él es autor de una canción titulada Carmen y que seguro que sus creencias esotéricas José Manuel ¿qué nos puedes contar de esta historia? Álvaro nació en Córdoba en el año 1954 y en el 71 junto a Carlos Catalá y a Jorge Crespo probó suerte en el mundo de la música y fundó el grupo Trébol la popularidad del trío Toca Techo cuando publicaron en 1972 precisamente la canción Carmen que rápidamente se convirtió en un número uno pero después de cinco años de altibajos el grupo se disolvió en 1977 a partir de ahí del final de su carrera musical ¿qué hizo Álvaro Bustos a partir de ese momento? fue duro para él porque fíjate pasó de la fama al anonimato de un momento al otro y aunque intentó seguir vinculado a la música siempre fracasó en esos intentos y tuvo que vivir junto a su padre que era un hombre viudo era director del conservatorio de música y desde ese momento este hombre empieza a mantener a su hijo y Álvaro tenía tan poco por hacer y tenía tanto tiempo libre que empezó a devorar libros de ocultismo llegando a obsesionarse con la brujería y con la magia Córdoba Córdoba 4 de enero de 1987 José Manuel ¿cómo fue el día del crimen? bueno la secuencia es surrealista Álvaro llega a la casa de su padre por la tarde como cualquier otro día se mete en su habitación descuelga la barra de la cortina la parte en dos de un rodillazo y empieza a afilar la punta con unos alicates cuando ya había convertido aquella barra en una especie de estaca la introdujo en un recipiente con sal y luego la frotó con ajo a eso de las 11 de la noche entró en la habitación de su padre Manuel Bustos que estaba durmiendo tranquilamente y lo primero que hizo Álvaro fue dar la vuelta a todos los espejos de la habitación esto de dar la vuelta a los espejos supongo que está asociado al mundo esotérico si Álvaro creía que su padre estaba poseído por un demonio y no quería que aquella criatura maligna escapara por esos espejos tal y como había leído precisamente en algunos libros de esoterismo en ese momento Manuel se despertó Manuel era el padre y vio como su hijo estaba echando sal por varios rincones de la habitación y claro asombrado le preguntó por lo que estaba haciendo pero el hijo solo se sentó a su lado le pidió que reflexionara sobre su vida y sobre lo bueno y lo malo que pudiera haber hecho en ella Manuel algo preocupado sospechando que algo extraño estaba ocurriendo intentó levantarse pero en ese momento Álvaro lo empujó hasta tirarlo al suelo le arrancó la parte superior del pijama sacó esa estaca que llevaba oculta entre la ropa y se la clavó en el pecho aquel palo de cortina con forma de estaca atravesó el corazón y los pulmones de Manuel Bustos llegando hasta su columna vertebral la muerte fue rápida pero agónica mientras esa barra afilada iba atravesando tejidos el asesino gritaba va de retro satanás ya de madrugada bajó el cuerpo al garaje y lo introdujo en el vehículo envuelto en una manta sobre el cadáver depositó una caja con libros y con una daga de plata estaba amaneciendo cuando arrancó el coche y se dirigió a la sierra cordobesa José Manuel una vez que llega allí a su destino Álvaro tuvo la extraña idea de llamar a un amigo para que le ayudara en un macabro ritual lo llama y le dice que acuda a aquel punto concreto de la sierra para ayudarle a quemar el diablo cuando el amigo llega al lugar por supuesto pensando que todo era fruto de una broma ve a asomar los pies del cadáver por el coche y hace todo lo posible por huir de allí con una excusa y fue en ese momento cuando avisa a la policía pero fíjate paralelamente la limpiadora de la familia acude a la vivienda como cualquier otro día pero se encuentra con un cartel que dice que tiene el día libre algo extrañada porque eso no era normal avisa al hermano de Álvaro que decide acercarse a la casa para ver a qué se debía aquella nota como él tenía llave entró encontró la habitación del padre manchada de sangre y por eso avisó a la policía que fue también alertada por esa vía habíamos dejado a Álvaro Bustos en la sierra cordobesa ¿qué estaba haciendo Álvaro? él había empezado a preparar esa pira donde iba a arder el supuesto demonio el cuerpo de Manuel Bustos Álvaro había leído en manuales de esoterismo que para matar un demonio hay que clavarle una estaca en el corazón y luego quemarlo y además siguiendo los pasos de esa creencia le había cortado a su padre los tendones de Aquiles para que en caso de resucitar no pudiera caminar lo extraño es que al final no encendió el fuego y acudió a entregarse a una comisaría antes de conocer el desenlace de esta historia vamos a recordar un caso también ocurrió en España pero guarda un gran paralelismo con el del vocalista del grupo Trébol no se trata de un parricidio probablemente de algo peor un infanticidio una madre que movida por sus creencias llegó a asesinar a su propia hija pensando que llevaba el demonio dentro se trata del conocido como exorcismo de Almanza en Albacete Cristina Amanda Ture es escritora es divulgadora especializada en el ámbito de la criminología Cristina buenas noches y bienvenida a COPE hola buenas noches vamos a contar la historia de una madre una mujer que ejercía como curandera en Almanza que acabó con la vida de su hija creyendo que la había poseído el demonio antes de entrar en detalles cuando hablamos de la asesina de Rosa González hablamos de una psicópata hablamos de de una fanática religiosa o quizá de ambos conceptos bueno la verdad es que ambos conceptos no son excluyentes sin embargo yo no me atrevería a decir que realmente esta mujer es una psicópata bueno todos los asesinos que cometen crímenes brutales lo son bueno en este caso la asesina era desde luego eso sí una fanática religiosa pero era mucho más que eso porque en este caso se suman fanatismo y trastorno mental incluso se habló de que habían consumido brebajes preparados con hierbas psicoactivas lo cual bueno podría influir bastante y durante el juicio se determinó que Rosa y su cómplice porque hubo dos mujeres implicadas en RIAG 3 pero bueno ahora lo veremos sufrieron un episodio psicótico y tampoco es tan raro que se diera un episodio así a dúo porque el delirio de una se alimentaba con la locura de la otra se retroalimentaban de su psicosis y además una dependía de la otra bueno en fin el tribunal determinó que el crimen fue consecuencia de un trastorno mental y la verdad es que analizando los hechos no tenemos por qué dudar de ello no es el crimen de una psicópata aunque ella o ellas pudieran serlo hablas de ella o de ellas ¿quiénes son las protagonistas los protagonistas de este crimen? porque al parecer participaron varias personas bien de manera activa o simplemente no impidiendo aquella barbaridad ¿no? si la verdad es que aquí es un tema bastante complejo porque hay bastantes personas de una manera u otra implicadas bueno la primera protagonista desde luego es Rosy la niña que tenía 11 años cuando su propia madre la mató y la madre Rosa González Pito que tenía 36 años que era curandera como has dicho sanadora y espiritista que además al parecer tenía mucha clientela bueno de hecho tenía tanta clientela que su marido Jesús que también habría que incluir en esta historia dejó su trabajo de zapatero para ayudarla en el negocio ¿no? en este negocio de imposición de manos exorcismos y curación por brebajes de hierbas bueno recordar que estamos hablando del año 1990 no es la España profunda de los años 30 o de los 50 aunque a ratos lo parezca bueno otro de los personajes de la tragedia es Ana que es la hermana de Rosa de la madre y además hay otras dos mujeres implicadas María de los Ángeles Rodríguez Espinilla una vecina amiga que además tenía una relación que no está muy clara con Rosa pero de la que María Ángeles parece depender mucho ¿no? y también está la hermana de María Ángeles Mercedes que llega al Mansa pocos días antes del crimen ¿no? es decir tenemos dos parejas de hermana que de alguna manera participan en esta historia ¿cuál es la cronología de aquella situación aterradora por la que tuvo que pasar la pequeña Rosa? sí la verdad es que es bastante complejo ¿no? como sucedió todo se resumirían en más de dos días de locura que se inicia en el 15 de septiembre de 1990 cuando las cuatro mujeres van juntas a cenar ¿no? parece que Rosa quiere formar un equipo de sanadoras dos parejas de hermanas trabajando juntas e intenta convencerlas ¿no? obtener su apoyo el día siguiente a esta escena María Ángeles va a casa de Rosa para que le revise un exorcismo porque ella misma cree que lleva al demonio dentro ¿no? y además ha ido con sus dos hijos con lo que el exorcismo que dura toda la tarde entre cánticos retos y golpes se extiende a los tres hasta que llega el padre a las once de la noche ve la situación se lleva a los chicos a los que incluso han llegado a hacer vomitar sangre y la verdad es que en este momento el proceso que lleva a la tragedia tendría que haberse detenido pero no se detiene ¿no? al día siguiente el hombre regresa para intentar llevarse a la esposa que ha seguido encerrada en la casa en trance con su hermana y su amiga Rosa se muestra muy violenta su marido ha llamado a su hermana que en esos momentos ya no estaba allí que no logra calmarla en esos momentos hay más gente en la casa ¿no? para pero tras unas sesiones largas extenuantes cuando parece que han logrado sacar el demonio a María Ángeles las dos mujeres María Ángeles y Rosa se quedan solas ¿no? en la habitación del matrimonio continúan con los rituales con velas con rezos y Mercedes la hermana de María Ángeles se une otra vez a ellas ya veis que es un caso un poco complejo son dos días de fin de locura y de madrugada Jesús entra en el dormitorio y se encuentra el panorama a las mujeres a las mujeres en trance bailando desnudas quieren obligarle a limpiar y quieren que despierte a Rosy que sorprendentemente duerme en su habitación es la niña ¿no? la niña sí y más sorprendentemente el padre efectivamente lleva a la niña a la habitación ¿no? a esa habitación de locura y se marcha dejándola acostada en medio de aquel caos las mujeres despiertan a Rosy y empiezan a formarse la idea de que también está poseída por el demonio ¿no? dicen que la niña está embarazada del diablo y que hay que sacárselo al empezar la agresión el padre oye los gritos regresa a la habitación pero bueno lo echan de allí ¿no? así que va a buscar ayuda deja a la niña y en ese momento las mujeres aprovechan para llevarse a la niña a su propio cuarto y allí atrancan la puerta y bueno y allí se desató el infierno la niña se desangró me parece que no vale la pena detenerse mucho menos recrearse en las heridas que provocaron a Rosy pero la evisceraron solo el bazo el estómago y el hígado imaginaros quedaron en su sitio y cada víscera que la arrancaban creían que era un demonio que les traían finalmente ya por la mañana Jesús y su cuñada Ana logran entrar en la habitación tras pasarse tres horas fuera sin que se les ocurriera nada que hacer y oyendo los gritos y se encuentran bueno el escenario sangriento ¿no? imaginaros las mujeres las mujeres aún intentan atacar a Ana intentan arrancarle los ojos y bueno al llegar la policía y los voluntarios de Cruz Roja se llevaron a niña al centro de salud pero la verdad es que ya estaba muerta madre mía ¿cómo es posible que en ese juicio poco de detenciones naturalmente fue un juicio muy mediático ¿cómo es posible que las implicadas fueran absueltas? bueno al juicio llegaron tres mujeres Rosa la madre evidentemente su vecina y amiga María Ángeles y la hermana de esta última las dos primeras fueron consideradas inimputables debido a sus trastornos mentales se les diagnosticó un trastorno psicótico Rosa sufría un delirio motivado por un brote esquizoprénico y con el que logró manipular a sus influenciables amigas Rosa y María Ángeles ingresaron en Foncalén la primera llegó a pasar allí siete años y la tercera implicada fue absuelta sin más porque se consideró que no había participado a pesar de estar ahí y esta decisión la verdad es que creo que sí que es más discutible más que la de determinar que las dos primeras eran inimputables por su estado mental de hecho también es discutible que no hubiera que procesar al padre por haber tenido la oportunidad de ayudar a su hija por haber podido prever que le iban a hacer daño y no haberlo evitado no entiendo nada no entiendo nada es un poco complicado este caso no, no, no entiendo pero no entiendo cómo puede pasar esto Cristina te mando un beso gracias por atenderme y por poner luz en este caso gracias muchísimas gracias a vosotros vamos a volver a la historia protagonizada por Álvaro Bustos el que fuera vocalista del grupo Trebol recuerda que mató a su padre mediante un siniestro exorcismo entregándose después a la policía ¿qué contó cuando fue interrogado? bueno lo que contó demostraba su locura dijo que hacía tiempo que su padre ya no era su padre que en él se había encarnado un demonio que quería destruir a la humanidad y que por eso decidió matarlo para salvar al mundo de una presencia maligna pero a eso se sumaba cierta idea mesiánica Álvaro aseguraba que se había convertido en un ser iluminado en una especie de encarnación de Jesucristo que asombraría al mundo con sus mensajes el aspecto judicial de este mediático caso de la crónica negra ocurrido en nuestro país Bernardo Pinazo juez buenas noches de nuevo buenas noches de nuevo Adolfo como hemos contado en este caso de Álvaro Bustos las diligencias policiales es decir los informes la información que da la policía fueron relativamente sencillos estas diligencias realmente sencillas ¿ocurrió lo mismo en la instrucción del juicio? yo creo que sí y además dadas las circunstancias del caso la instrucción judicial fue igualmente muy rápida pues conocían desde un principio lo que había ocurrido y quién fue el autor de los hechos Álvaro Bustos se entregó a la policía al día siguiente el 5 de enero de 1987 y el juez de instrucción elevó la causa a la audiencia provincial de Córdoba en dos meses esto es rapidísimo el juicio de este caso se celebró con alguna particularidad pues yo creo que sí el juicio pues tuvo lugar el 30 de junio de 1987 esto es seis meses después del asesinato y entendió del caso la sección segunda de la audiencia provincial de Córdoba por cierto presidida por el magistrado don Augusto Méndez de Lugo un compañero excelente con una capacidad impresionante y que además he tenido el honor de formársela con él yo creo que las particularidades del juicio fueron la declaración del propio acusado Álvaro Bustos y la de los forenses fue impactante escuchar a Álvaro Bustos hablar de su padre como el iniquo iniquo significa el injusto el malvado como un sinónimo de también de Satanás según él porque creía que como había dicho José Manuel su persona estaba encarnando el mal y porque él era Satanás esto se lee literalmente en las actas del juicio concretamente afirmó que el día de navidad de 1986 se encarnó en Jesucristo y al ser su padre Satanás tenía la obligación de acabar con él te puedo decir desde el punto de vista personal que por muy acostumbrado que se esté a enjuiciar escuchar esas declaraciones desde luego no te dejan no te dejan indiferente pero es que Álvaro Bustos además en la vista oral había dicho que estaba haciendo un bien a la humanidad dando muerte al propio Satanás sin embargo dijo que también había llorado por la muerte de su padre en un momento de su declaración el asesino indicó que su padre había mantenido relaciones con su nuera cosa además que nunca se pudo confirmar y del que había nacido una niña y que este Álvaro Bustos consideró que se había reencarnado Satanás en esa niña asimismo afirmó que con 14 años su padre le dijo que él era Satanás y que para acabar con él tendría que clavarle una estaca rociarlo con sal y quemarlo con una madera de encina afirmando a su vez que así lo hizo menos el lector de quemarlo coño y preguntaba yo si tenía alguna particularidad del juicio pues fíjate tú después de un caso tan extraordinariamente claro que no existía la más mínima duda de la autoría del investigado y que además resultó concluyente que Álvaro Bustos asesinó a su padre y que estaba súper claro lo absuelven pues mira como te he dicho antes una de las particularidades además de las propias declaraciones pues fue la ratificación de los informes de los forenses concretamente y en particular la del forense psiquiatra Carlos Castilla del Pino que fue el que atendió en primer lugar a Álvaro Bustos tras su entrega o detención y que además declaró en el juicio oral y ratificó y concluyó que padecía una psicosis paranoica crónica de la que es imposible que se recuperase Castilla del Pino indicó que en la muerte de Álvaro Bustos existía la necesidad de matar a Satanás y sumido en ese delirio cometió el parricidio claro a la vista de esa prueba el fiscal del caso Narciso Ariza fiscal jefe de Córdoba solicitó la libre absolución por ser inimputable como el caso que hemos escuchado anteriormente esto es que al carecer de toda clase de capacidad o de ser totalmente consciente de estar cometiendo actos actos ilícitos se debería aplicar la eximente completa de enajenación mental que le impide toda responsabilidad penal a pesar de esto fue recluido sí sí fue recluido pero hay que tener muy en cuenta que a toda persona inimputable esto es que no es dueña de sus actos siempre se le ingresa en un centro psiquiátrico pero no como sustitutiva de una condena porque no se le condenó se le absolvió pero consecuencia de esa inimputabilidad que no se le puede condenar se le ingresó y así se ordenó por parte del tribunal el 10 de julio del 87 pero si bien es verdad que unos días antes el 2 de julio del 87 se había acordado como medida cautelar su ingreso hay que recordar y es determinante este hecho que en las actas del juicio se recogió que Álvaro Augustos declaró que el demonio habitaba en el cuerpo de su hermana y ante ello el fiscal Ariza indicó que la medida de internamiento era absolutamente imprescindible ya que según sus propias palabras y abro comillas no debe salir de por vida ya que está en peligro la vida de esa niña correcto si Álvaro Augustos se le diagnosticó una enfermedad mental crónica ¿hay alguna razón por la que después de varios años dejara la institución mental donde residía? pues sí curiosamente como consecuencia date cuenta que está o daros cuenta que en el 87 ya estaba la constitución española del 78 y había que adaptarse entre otras cosas el código penal y otras leyes el artículo 17 de la constitución hablo de memoria habla del derecho de la libertad pero también existe su regulación y en este caso la legislación cambió y a toda persona que se le ingresa a una institución psiquiátrica los facultativos que la atienden tienen la obligación de emitir un informe periódicamente primero seis meses o si es menos o es grave pues cada tres veces y tienen que elevar esos informes al tribunal el tribunal los contempla y pide alguna que otra dirigencia complementaria pero si los facultativos que la atienden creen que esa medida de internamiento debe de cesar incluso le dan el alta médica y eso fue exactamente lo que pasó en este caso durante el juicio todos los psiquiatras que estudiaron a Álvaro Bustos coincidieron en su enajenación mental se le diagnosticó psicosis paranoica crónica y fue ingresado en un psiquiátrico cuando años después quedó en libertad se le perdió la pista en la actualidad se desconoce su paradero juez pinazo gracias y buenas noches nada un placer un honor enrique vega buenas noches igualmente buenas noches hasta la semana que viene gracias gracias buenas noches adolfo adolfo arjona la noche cope estar informado conmigo ¡Gracias!